al canal 12 por permitirme la oportunidad de hacer esta denuncia nacional e internacional que estamos pasando muchos nicaragüenses dentro y fuera de Nicaragua. Ayer sábado 22 de febrero fui objeto de una agresión brutal, descarada y sinvergüenza por el funcionario público de la embajada de Nicaragua, aquí en Los Ángeles, California, que se llama Camilo Astacio. Yo estaba haciendo uso de mis derechos civiles, que ya no los tenemos en nuestra patria, pero por lo menos los tenemos en este país libre, que es un país libre y grande en democracia. Estaba haciendo uso de mi derecho en estarle tomando foto a rótulos en el cual estaban ofendiendo a mi patria y a este gran país. Cuando yo estoy tomando foto a los rótulos grandes y a los pequeños en el cual ellos se estaban pronunciando en contra del imperialismo yanqui porque se beben la leche y maldicen la vaca. Viven en este país, pero comen de este país, caminan en este país y tienen vida en este país. Entonces mi pregunta es si están aquí y están en contra de este país, ¿por qué no se van? Resulta que Camilo Astacio, cuando él miró que yo estaba tomándole foto a los rótulos grandes y a los pequeños, él desde adentro me estaba amenazando, me estaba insultando y me estaba diciendo que tenía que bajar el teléfono porque si no me iba a verguear o me iba a malmatar o me iba a golpear y que el teléfono me lo iba a estrellar en la cara. Cuando yo miro esa situación, que él me dice eso y se pone más molesto y miro que viene caminando para afuera, inmediatamente yo activo mi teléfono, pon el video y yo comienzo a grabar todo lo que él me estaba haciendo e iba a hacer. En ese momento fui agredido brutalmente por él. Me golpeó, me escupió, me amenazó y mi teléfono me lo desbarató. Agarró el teléfono, lo metió para adentro, prácticamente me lo robó. Me lo robó, me lo revisaron el teléfono y sinceramente me dejaron en blanco mi teléfono. Yo les dije que iba a llamar a la policía y llegando a la policía, cuando la policía venía en camino, ellos me tiraron el teléfono como basura. Así que yo le pido a la comunidad nacional e internacional que por favor hagan caso a esta denuncia, porque no es posible que estos funcionarios orteguistas, discípulos de los represores y asesinos de Nicaragua, así como lo están haciendo en Nicaragua, también lo quieran hacer en este país. Es una falta de respeto que también lo hagan en este país. Si es una falta de respeto en mi patria, también es una falta de respeto aquí en Estados Unidos. Así que yo le pido a las autoridades norteamericanas que por favor tomen carta en el asunto, porque esto no puede seguir sucediendo. Esta peste comunista, terrorista y sicaria de los Ortegas Murillo, aparte de que están regados en todo Nicaragua, se quieren regar en este país y quieren dominar muchas cosas en este país. No, este país se respeta. Nicaragua se respeta y Estados Unidos también se respeta. Así que por favor, yo quiero pedirles ayuda con esta denuncia, ayuda con esta información y con todas las cosas que me hizo este sicario orteguista. Muchas gracias, que Dios bendiga Nicaragua y que viva siempre mi Nicaragua libre de dictaduras, criminales y asesinas. Gracias.